Hola bellezas, bienvenidas al canal una vez más, yo soy Gemi para los que no me conocen el día de hoy muchachos venimos nuevamente a la zapatería de mi capricho ustedes saben que esta tienda ya se las he mencionado muchísimo, venden zapatos en descuento es una zapatería de outlet de calzados de diferentes marcas pero a precios más económicos vamos a ver todo lo nuevo que estuvieron en tienda para este verano zapatillas, sandalias, alpargatas, de todo muchachos estoy intrigada porque ustedes saben que en este canal amamos los zapatos altos así que acompáñenme a ver todo lo nuevo que mi capricho ha metido en esta zapatería así que vamos vamos llegando a la tienda muchachonas hola hola tienen bastantes modelos el color predomina el color siendo de mi capricho vamos a ver todos los nuevos modelos que metieron que por cierto también les vamos a estar grabando un en vivo, un live para el canal de todos modos cuando ustedes vean este video yo creo que ya vieron el en vivo y por aquí les vamos enseñando un poquito más a detalle los zapatos ya que en el en vivo no se alcanza a percibir tal cual les voy a estar modelando varios zapatitos para que ustedes lo vean y lo disfruten conmigo ok vamos a empezar primero por aquí miren tienen ropita están padrísimos, tienen modelo de ropa porque también manejan ropa muchachas este es un palazón super super padre en color amarillo tienen por acá en la parte de arriba todo lo que es el número 6, número 6, número 5 y de este lado muchachas tienen más modelos también que es en la talla 4, en la talla 3 manejan desde la talla 3 hasta la talla 6 y en algunos modelos manejan la talla 2 y la talla 7 así que vamos a empezar con algunos modelitos que tienen por aquí como pueden ver en la parte de aquí tienen los mismos que enseñamos la vez pasada todavía tienen si te quedaste o si no has pedido los tuyos puedes pedirlos por aquí tienen estos en color neón todo todo en talla 6 tienen estos en color rosa yo ya los tengo en color meloncito muchachas tienen este modelo de estileto que este es nuevo tienen dos colores lo que es azul marino y se degrada a color azul más más clarito viene este otro que está por aquí también en color azul bien bonitos estos tienen un precio de 499 pesos y también en este modelo de estileto tienen estos otros que están por aquí que son en color gris tienen estos otros en color rosa con el tacón un poquito más cuadrado más fácil de caminar y tienen un precio de 499 pesos y 499 pesos muchachas miren por aquí estos otros más bajitos en estampado animal print súper súper bonitos me gusta mucho este estilo de estampado en zapatos, en bolsos, en lo que sea miren estas botitas bastante bastante padres y tienen un precio de 680 pesos están bien, bien bonitas ok, vamos con estos en color vino estos también son unos estiletos muchachas qué bonitos miren estos estiletos en color negro con estampado de víbora en la parte de la punta bien bonitos tienen un precio de 499 pesos tienen este modelo que está por aquí en color café y color vino que parece como si cortaron unos unos botines se ven bien bien padres estos en qué, hasta qué número tienen 6, del 3 al 6 del 3 al 6 muchachas miren estos estiletos en color plata a ver, vienen por aquí este que es en color blanco tienen un precio de 550 pesos de la marca F tienen este modelo por aquí en color azul que tiene pedrería en la parte de enfrente este estilo me gusta no cansa nada al caminar se ve muy moderno y es fácil de utilizar ya que trae pues todo descubierto nada más en la parte de enfrente trae como si fuera tipo plástico y esta como pulserita para amarrar el tobillo tienen este estilo que ya la vez pasada les estuve enseñando todavía tienen en diferentes tallas y colores también miren estas son unas como tipo botita como tipo tenis de plataforma bastante, bastante a ver por aquí miren por aquí tienen estos que son de Barbie en color blanco pero tienen aplicaciones en color rosa amarillo estampado de cebra está padrísimo tú te llevaste versiones anteriores sí, yo me llevé versiones anteriores el negro y el color blanco igual que casi se parece a este no, y que como lo pedían es muy simple está padrísimo pero trae como más colorcitos y trae más plataforma no es como tan bajito ajá se ve más se ve como más alto sí 550 pesos y también lo tienen en color negro muchachas en color negro ah no este es diferente pero también es de plataforma chunqui trae en lo que tiene en la parte de enfrente una cadenita con aplicaciones y tienen bastante tenis muchachas en colores llamativos como amarillo lila verde rosa tienen estos otros dos modelos esta es marca nacional me decías sí, esta es nacional y este este en color negro y este en color rojo llegó en rosa llegó en blanco y en azul marido y ya no tienes de esos tenemos pero de diferentes tallas ah ok o sea puede haber tres o cinco no sé no diferentes ajá miren estos muchachas en color morado en color rosa padrísimos padrísimos los tenis y tienen muchos muchos brillos me gusta que aparte de que el color es llamativo tiene muchísima pedrería están súper cool ok sandalias muchachas que llegó la temporada de sandalias con moñito estos tienen un precio de ¿qué precio tienen estos? 280 280 pesos rositas y en color negro de la marca de Sara Díaz ok están estos otros por aquí mis chulas que son unos tenis en color rosita también de Barbie estampado de animal print están padrísimos estos y estos tienen un precio de 550 pesos amarillos estos en color rosa que tienen un precio de 550 pesos estos otros deportivos con un precio de 449 pesos están bastante bonitos miren esta y esta miren esta cosa muchachos que bonitos tienen una plataforma bastante chunqui bastante alta tipo botita y estos tienen un precio de ¿qué precio tienen estos? 550 550 pesos que bonitos me gustan miren estas otras en color azul cielo con un precio de 550 pesos y tienen estilos bajitos para los que no les gusta tan chunqui en la parte de abajo estos tienen un precio de 499 pesos ok vamos con este modelo muchachas de botitas en estampado de serpiente muy muy cool tiene como ligeros destellos como tornasoles botitas 399 399 pesos sandalias de plataforma 550 pesos de la marca F la plataforma es bastante grande pero no pesa absolutamente nada mi chula tenemos otros tenis por aquí de las marcas Wish en color negro con rosita tienen un precio de 599 pesos miren este modelo que está por aquí de sandalia en color neón bastante padre tiene el tacón como tipo triángulo que está súper de moda el tacón triangular estos otros que están por aquí de 450 pesos en tono amarillo están bien bien padres les gusta este tipo de tacón a mí me gusta cómo se ve miren chulas por aquí están otras en color verde están bien padres este estilo de tenis muchachas los tienen en color azul también estos miren en color rosa y si ustedes van por los colores más básicos aquí tenemos estos estiletos en color nude súper súper básicos miren estos estampado de serpiente sandalias para la calorcita esos tienen un precio de qué precio tienen estos 299 299 pesos muchachas a ver zapatillas en color azul este color azul me gusta me gusta en la parte de aquí muchachas tienen ropa también manejan tallas talla talla unitalla chica mediana grande o también la talla plus la manejan vamos a enseñarles algunos modelitos miren este maxi vestido en color verde padrísimo ustedes saben que amamos los maxi vestidos maxi vestido igual estampado tropical este otro maxi vestido igual estampado tropical este tiene un precio de 550 pesos ok tienen este modelo muchachas de vestido largo también en color verde lo tienen en color amarillo bien bien padre ok tienen por aquí otro vestidito este tiene un precio de 420 pesos este otro modelo también de maxi ok por aquí viene otro vestido más cortito estampado de flores elástico en la parte de la cintura mangas abollonadas y este tiene un precio de 249 pesos ok viene este otro vestido por aquí en color meloncito con un precio de 420 pesos este modelo muchachas estos son monos de shorts lo tienen en color palo de rosa color verde color rosa el color rojo están padrísimos me gustó mucho este verde y el rojo son de hombros descubiertos como luego estamos utilizando mucho por el tipo de corte que traigo me gusta como se miren miren este pantalón estilo palazos tienen varios modelos de este estilo de pantalón que se están utilizando muchísimo ahorita por este calorcito este que está por aquí en color verde de vestir modelos de pantalones como este este otro este otro pantalón también de pierna de elefante estampado tropical por aquí este otro está bien bonito este me gusta miren el estampado tiene cinturón y el estampado es bellísimo este tiene un precio de 320 pesos super super bien 20 de abril tienen este estilo muchachas de conjuntos que vienen lo que es el topcito y el short viene así en color rosa lo tienen en color lila en color azul en color palo de rosa lo tienen en diferentes colores ya tiramos el short lo vamos a dejar por aquí mientras mis chulas miren estos modelos que están por aquí son de la vez pasada los mismos modelos que están aquí yo ya tengo estos en color rojo siguen aquí morados todavía tienen tienen este otro nuevo modelo que también es en color rojo pero es una tela más satinada es diferente y trae pedrería en la parte de enfrente de lo que es la pulsera que se amarra en el tobillo vienen estos otros que están padrísimo el color en color azul me gusta este tono de azul y tienen un precio de 620 pesos muchachas tienen bastantes tenis en diferentes tallas desde la talla 3 hasta la talla 6 tienen algunos modelos todavía de botines y botas que ya les están empezando a llegar modelos de botines muchachas por la parte de aquí hay estiletos tonos rosas zapatillas en color lila miren estos en color blanco tiene el tacón como color oro miren esos tenis rositas que bonitos que bonitos mucho mucho estileto les llegó muchachas en diferentes tonos me gustan esos azules en diferentes tonos los estiletos tanto altos como bajitos en este modelo de de sandalia tipo zapatilla rosa azul estos miren padrísimos miren estas plataformas bastante padres 499 de la marca F trae brillitos estos en color rosa miren estos que están por aquí estas plataformas alpargatas altas 299 pesos miren estas otras que están por aquí bastante altas igual un precio de 299 pesos y miren estas otras por aquí están bastante padres también y muy altas muchachas 299 pesos que les parece miren estos en color negro padrísimos muchachas que bonitos me gustan son igual que los colores lila pero en negro como una telita como si estuviera satinada 620 pesos miren estas sandalias de la marca F traen la parte de enfrente piedras bien bonito 550 pesos en la parte de aquí vienen estos otros son 100% piel de la marca F 550 pesos 100% piel estos otros que están por aquí plataformas miren estos de la marca swish en color gris con melón mis chulas les voy a estar enseñando algunos modelos que llegaron a la tienda nos vamos a estar probando algunos para ver cuál nos llevamos a nuestra casita como estos en color lila que el color está súper de moda en este año 2022 y sin duda me los tuve que traer a casa porque están bellos están divinos son muy altos pero son muy cómodos para caminar manejan estilos bastante modernos que están en tendencia todo lo que tú puedes ver en redes sociales que se pone de moda que modelos así que aquí puedes encontrar de todo desde sandalias zapatillas flats tenis tenis chunky botas botines alpargatas de todo tipo de calzado de diferentes marcas pero a precio de outlet a precio rebajado porque mi capricho es una zapatería de outlet donde tú puedes encontrar muchas marcas nacionales pero a precios más rebajados de lo que tú puedes encontrarlo en su tienda normal aquí lo vas a encontrar más económico y aparte si tú mencionas que vas de parte de este video te van a hacer un 10% de descuento en compras a partir de un solo par y un 20% de descuento en compras por mayoreo a partir de 6 pares o un 30% de descuento en compras por mayoreo a partir de 18 pares mis chulas así que te puedes ahorrar un dinerito si dices que vas de parte de este video de Hemi o Hemi Sky te voy a mostrar algunos modelos bien bonitos que les llegaron de estiletos con degradados de color hermosos super de moda me encanta como se miran un estileto te estiliza la pierna se ve tan bonito con unos jeans yo aquí traigo una ropa como holgadita pero con jeans se ve hermoso el tipo de estileto así que pues estamos viendo como cual llevarnos a nuestra casita mi capricho está ubicado en norte 13 número 213 en la colonia Moctezuma segunda sección venustiano Carranza Ciudad de México ahí está su tienda física por si quieres ir a visitarlos y ver todos los zapatos bellísimos que tienen y en caso de que no puedas ir te pueden hacer envíos hasta tu domicilio envían república mexicana también cuentan con redes sociales como facebook instagram y tiktok donde los puedes seguir y ver todo lo que ellos constantemente están metiendo a la tienda porque toman fotitos y videos de todo el nuevo calzado que van metiendo todo lo nuevo que tú ves en tendencia de moda que se pone viral en redes sociales aquí lo puedes encontrar porque ellos se ponen luego luego a buscar los modelos para tenerte lo más top lo más en tendencia manejan desde la talla 3 hasta la talla 6 en algunos modelos tienen la talla 2 y la talla 7 pero son pocos los modelos que tienen en esas tallas puedes encontrar diferentes colores si algún modelo de calzado te gustó ese modelo lo tienen en diferentes colores es lo que me gusta que manejan colores neón colores vibrantes colores nude de todo tipo de calzado y de todo para todo tipo de gustos zapatos bajitos zapatos super altos hermosos mis chulas y pues nos trajimos varios modelitos que les voy a estar enseñando en otro video armándoles outfits super cool ya combinándolos ya usándolos ustedes saben que me encanta armarles outfits con zapatos bastante llamativos bastante coloridos ahorita en este momento mi capricho metió mucho calzado de tenis muchachas muchísimo tenis de colores rosas blancos azules lilas verdes neón de todo un poco en zapato de piso que son estos tenis bien bonitos llenos de pedrería bastante locochones por tanto brillo pero muy muy padres este tenis me encantó como se mira se ve super chunky es alocado extravagante pero bastante cool y muy de moda que se ha puesto de moda desde hace ya bastante tiempo traer este tipo de tenis bastante chunky pues aquí puedes encontrar diferentes modelos padrísimos les voy a estar dejando en la pantalla el número telefónico de contacto de mi capricho para que puedas pedir informes si algo te gustó le puedes tomar screenshot y preguntarles por los precios por los descuentos y absolutamente todo en la cajita de información te voy a estar dejando los links directos a las redes sociales de mi capricho que cuentan con facebook instagram y tiktok en donde suben constantemente los nuevos modelos que les llegan también les voy a estar dejando el número de contacto y la dirección exacta en la cajita de información al igual que en el primer comentario fijado para que sea muchísimo más fácil para ustedes espero que les haya gustado este video mis chulas espero que se hayan entretenido conmigo disfrutando de la variedad de zapatos hermosos que metió mi capricho a la zapatería si les gustó ya saben regálenme deditos arriba pueden compartir mis videos por sus redes sociales si gustan me harían inmensamente feliz sígueme en todas mis redes sociales que en todas estoy como GEMI SKY cuídense muchísimo nos vemos hasta la próxima les mando muchos besos muchísimas gracias por compartir este espacio conmigo y quedarte aquí hasta el final recuerda que si compras en mi capricho mencionas que vas de parte de GEMI y te vas a ahorrar money dinero dinero cuídense muchísimo mis chulas les mando un fuerte abrazo les mando muchos besos les quiero muchísimo nos vemos hasta la próxima chao besitos